En el gimnasio Esparta se presentó el Ballet Folclórico Nacional Bafona, elenco estable del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quienes realizaron una variada presentación para el numeroso público que llegó hasta el recinto. El Bafona se encuentra realizando una gira regional, principalmente en comunas que no son capital de provincia y que busca llegar a nuevos públicos del país. Para Leticia Lizama, la directora artística del Bafona, llegar a Santo Domingo ha sido muy importante. El público canta con nosotros, el público baila con nosotros, se emociona con lo que nosotros estamos presentando, entonces es una mezcla de muchas sensaciones positivas y de un agradecimiento enorme que el alcalde nos haya invitado una vez más de estar aquí en Santo Domingo y de que el público nos reciba y nos agradezca tan cariñosamente nuestro trabajo artístico. Hace 40 años que el Bafona viene desarrollando una intensa actividad cultural de la música y danzas folclóricas de todo Chile como parte de la conservación de la memoria e identidad cultural de nuestro país, siendo esta la segunda vez que llega a la Comuna Parque, lo que fue destacado por su alcalde Fernando Rodríguez Larraín. Para nosotros en Santo Domingo es un placer poder contar con el grupo Bafona en nuestra comuna y esperamos volver a tenerlo nuevamente en otra oportunidad, pero agradecer desde ya al gobierno por habernos dado la oportunidad de tener al Bafona nuevamente en nuestra comuna y para toda nuestra gente, nuestros vecinos y no solamente en nuestra comuna, sino que en la provincia y las comunas vecinas como Navidad, San Pedro y demás de toda la provincia de San Antonio. El Ballet Folclórico Municipal de Santo Domingo compartió el escenario con el Bafona, lo cual fue ampliamente valorado por sus integrantes, ya que se trató de una importante experiencia que destacaron su director Marcos Pavés y la integrante Scarlett Avilés. Es gratificante estar con ellos, yo estuve 20 años bailando con ellos y hay algunos que están todavía vigentes, también un placer de haber estado con el Ballet de Santo Domingo acá, compartir el escenario con el Bafona no se hace todos los días, y tanto para los niños que bailaron es una experiencia gratificante. Son muy buenas personas y adentro aprendimos cosas, por ejemplo ellos elongan antes de bailar, entonces son cosas que uno va aprendiendo que le sirven también para ir teniendo más experiencia, pero muy bonita experiencia, aprendimos mucho y son muy lindos y buenas personas. Béis del Bafona también valoraron la presentación en Santo Domingo, tal como lo expresó su primera bailarina, Belén Álvarez. Muy bonito en esta ocasión, porque compartimos escenario con un trabajo de un ex compañero del Bafona, yo bailé muchos años con él, emocionante en ese sentido, y además porque es la segunda vez que veníamos a este gimnasio, el año pasado, año pasado me parece, estuvimos con lluvia inundado, y vemos como hay avances y eso también nos pone contentos, y la gente es muy cariñosa, sin duda, el año pasado vinieron con lluvia trueno, y este año con mayor razón, así que es muy emocionante estar aquí de nuevo. Las presentaciones de Cueca, Bailes Polinésicos y Nortinos, culminaron con la entrega de un reconocimiento a Bafona por parte del jefe comunal.